Se taca rata, que me lleva aquí el canal, mi cartita Si taca rata, que me lleva aquí el canal Si taca rata, que me lleva aquí el canal Si taca rata, que me lleva aquí el canal Si taca rata, que me lleva aquí el canal Si taca rata, que me lleva aquí el canal Si taca rata, que me lleva aquí el canal Si taca rata, que me lleva aquí el canal Si taca rata, que me lleva aquí el canal